El ritmo tiene color, Ministerio de Cultura, presenta Concierto Tributo a la Cultura Afro, Negra, Raizal y Palenquera Seguimos en esta misma línea entonces Y si algo quiere hacer este espacio es un homenaje a estas cuatro cantadoras o cantadoras Como se dice en la Costa Caribe De las calles polvorientas de San Basilio de Palenques Se viene una mujer menuda, de edad indefinida Que de pronto rompe a cantar en un bullerenque Para muchas personas que no reconocen la cultura afro No es muy claro por qué se le canta la muerte Pues vamos a empezar a contarles por qué Ella es hija del célebre Batata Y de María de la Luz Valdés Es continuadora de la dinastía de los Batata Han llevado los ritmos caribes Y el ritmo mortuorio del Lumbalú Tan lejos como le alcanza la memoria del poblador de más años De San Basilio de Palenque Y es necesario entender que en Palenque la muerte no significa final Por eso se les canta Es el retorno de los ancestros Y hay que prestarles llanto y música Para que el tránsito no tenga tropiezos Es la líder o la lideresa de las alegres ambulancias Y ha hecho un esfuerzo enorme por estar en este su homenaje Quiero presentarles a Graciela Salgado con su familia ¡Chi m'an congo, chi m'an congo, chi m'an congo Chi m'an congo, chi m'an congo de Angola Uangungu me llamo yo Uangungu me bebe bebe, me llamo a mamme Lelé, leló, lelé, leló Chimancongo, Chimaluango, Chimarihuango, de Angola Guangungu me llamo yo, guangungu me ha de llamar Lelé, leló, lelé, leló Chimancongo, Chimaluango, Chimarihuango, de Angola Guangungu me llamo yo, guangungu me ha de llamar Lelé, lelé, leló Chimancongo, Chimaruango, Chimarihuango, de Angola Guangungu me llamo yo, guangungu me ha de llamar ¡Adiós, mi hijo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, mi hijo! 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 ¡Adiós, mi hijo!